En Poli, estuve en Madrid. Acompañamos a la Fiscalía en esta jornada de conciliación. Nos encontramos en una brigada de conciliación en la Fiscalía de Madrid. Es un complemento adicional al de las aulas de clases, toda vez que permite tener el contacto directo con aquellas personas que en este momento pueden hacer más fácil y rápido el trámite de conciliación. Quiero agradecer el acompañamiento que se hizo frente a la jornada de conciliaciones realizada. Fue una jornada muy efectiva y muy valiosa para nuestra entidad. Se desarrollaron diferentes actividades, se logró zanjar diferencias en muchos casos. Para nosotros fue una enorme satisfacción poder acompañar a la Fiscalía Delegada del Municipio de Madrid con Dinamarca en una conciliator con el fin de ayudar a revisar los procesos que se harán. Hemos logrado, en compañía de todo el equipo de conciliadores, llevar a cabo una ardua labor que dio sus frutos y obviamente el acompañamiento para la entidad. Esta jornada se cerró con 7 conciliaciones y 27 constantes, dando paso hacia la resolución de conflictos y la construcción de un ambiente más armonioso.